hola amiguitos estamos en un nuevo video de minecraft hoy les voy a enseñar como tener todas las cosas nuevas miren vamos a sacar vamos a sacar y voy a enseñar vamos a dar el modificativo vamos a sacar la parte si, pense ahí, tiene una cosa llevamos a esto y ahora otro y todo lo que hay hasta lo que debemos y volvamos a uno de estos le voy a llevar al finito, y el finito y el finito y el finito y el finito y eso es allá le voy a usar la madre bueno ya, veamos, es que era el mundo como ya como siempre Pues vamos para acá A ver, a ver, a ver Ay, pues yo doy mucho copiar Y mucho música Es porque tengo una tienda Vale Lo voy a subir videos recientes Porque no te voy a subir un video Hace 3, 4 O 9000 semanas Va Carga, güey Carga Carga, carga, carga Carga Vamos Vamos, vamos, vamos Si quieren Que haga Una Una de mi muestra en mi cara Y también Que no voy a Que vean un directo Y un dislike O su directo No voy a jugar directo Te corto un diamante Y así Empezamos Requiere un Todo normal Y miren Nueva coja Esta Y esta Encontramos Mira las cosas A ver A ver que hace Vamos Si algo hace Estos son Estos son Estos son Antibujos Que se pueden Encontrar Allá En la En la Cosa de No sé Como se dice Se dice Ahí en el leve Allá Se puede encontrar Se puede Es 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 Imposable Que no Hacen Cosa Que no Hacen Cosa Porque Dura Mucho Miren Como Esto Estas Veritas Ah Miren Pati Que creo que No hay uno Por acá Pero no sé Wey No sé De Voy a Pegar Vale Para que Puedo Cambiar Por Cosa ¿Ves? Y hay Otros Que Otros Capas Y Aquí También Esto Y Ahí Unido Tendo Es De Mante Chiquito Que Ahorita Muy Chur Grito Que aquí estamos Esto es una vida Pero es de rituales Jaja Imagínense que yo estoy acá Yo estoy aquí Aquí está Bueno No sé qué hacer esto Pero vamos a ver Ya está Por aquí Por aquí De la pistola que quede Esa es la que se va a hacer Y aquí De la pistola De la pistola De la pistola De la pistola No sé si De la pistola ahi yo me voy a esconder primero me voy a jugar catara bien catarita dijo montito y rápido yo te quiero quitar y esta es lo que esta de un efecto de marea y ahora si por mas hemos de secundar mmm no lo puedo esperar no lo puedo esperar ay yo la vamos al día que no es que rico quedo falta como una cosa una que es muy falta una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa de pare duele aparte si si miralo miren esto wow mandarina mira 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 porque esto esto es ni madre yo no se que es pero lo que si se es que porque no se que es si no se no se y ya ven! me voy a poner el video en mi canal me hice ese botón y ya lo hago 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 ya lo hago y ya lo hago Ahora voy a enseñar una cosa Ahora voy a enseñar una cosa Ahora voy a enseñar una cosa Ahora voy a enseñar una cosa